Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado el comentar pregunta dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no lo habéis visto para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Sergio Palmeros con un total de 323 me gustas que dice así. ¿Qué crees que hubiera pasado si cuando Kuma estaba separando a los Muigwaras Luffy lograba sujetarse de Robin y ambos eran mandados al mismo lugar? ¿Crees que Zoro tenga una pelea contra Killer? ¿Cuándo crees que vuelva a aparecer Edward Weevil? Saludos desde Veracruz, sigue así. Saludos desde el País Vasco, Sergio. Bien, en cuanto a qué hubiera pasado si se hubiese dado la situación que tú mencionas, pues lo que está 100% seguro es que no hubiésemos visto ni el arco de Amazon Lily, ni el arco de Impel Down, ni el arco de Marineford. El de Amazon Lily y el de Impel Down porque Luffy al no ser enviado a Amazon Lily no hubiese podido pasar por dichas islas, dichos lugares y no hubiese habido un arco ahí. Y el de Marineford porque a Luffy no le habría dado tiempo a llegar a Marineford, ya que recordemos que Robin fue mandada a Tequila Wolf, al East Blue, y que cuando se enteró de la noticia de que Isa había muerto, todavía permanecían dicha isla, es justo cuando llegaron los revolucionarios. Por tanto, Luffy no hubiese tenido tiempo para participar en dicho arco. Eso es 100% seguro lo que hubiese ocurrido. Luego ya otro tipo de cosas como que quizás Luffy hubiese sido entrenado por Dragon, o que quizás no hubiese habido un time skip, eso ya es a cuestión de gusto de cada fan, lo que cada uno se puede llegar a imaginar. En cuanto a la pelea entre Zoro y Killer, sí, yo creo que antes o después se va a acabar dando. Los piratas de Keith y los Mugiwaras se parecen mucho, yo creo que ya en el archipiélago Shabondi, teniendo en cuenta que ambas bandas tienen dos supernovas, que Keith y Luffy en parte se parecen mucho, pero a la vez son muy diferentes, y que Killer y Zoro sí que se parecen mucho, sobre todo en la manera en la que tienen pelear, creo que Odaya desde ese entonces nos daba bastante a Endender que iba a haber una pelea entre estas dos bandas. Y en cuanto a Edward Weevil, yo creo que va a aparecer al final de Wano, ya que como sabéis, yo creo que Wano va a ser el paralelo a Thriller Bark, y si recordamos, al final de Thriller Bark apareció Kuma, otro Shichibukai, por lo que creo que al final de Wano aparecerá Weevil. Samuel Mendes dice así, Un saludo para ti, Gold, un saludo para ti, Samuel. Y ahora pregunta, ¿Crees que la causa de que Kurohia haya podido absorber el demonio y por lo tanto el poder de la Gura Gura no Mi puede deberse a que existan demonios de la Sakuma no Mi tan poderosos que incluso sean capaz de someter a otros demonios y que por esta razón él haya estado buscando esta fruta por tanto tiempo? No, no lo creo. De hecho, esta teoría tan solo explicaría por qué Kurohige es capaz de soportar los poderes tanto de la Gura Gura no Mi como de la Yami Yami no Mi, pero no explicaría por qué Kurohige fue capaz de obtener el poder de la Gura Gura no Mi, ya que dudo muchísimo que el supuesto demonio que hay dentro de Kurohige debido a la Yami Yami no Mi saliese de su cuerpo, se metiese en el cuerpo de Shirohige, agarrase al demonio de la Gura Gura no Mi y se lo llevase junto al cuerpo de Kurohige. Me parece bastante surrealista y no creo que vaya a ser la razón por la cual Oda nos diga que este personaje posee ambas a Kuma no Mi. Yo sinceramente creo que la razón de todo este tema es mucho más simple y es porque o Kurohige tiene un estómago especial como mencionó Marco o porque el hecho de que cuando comes más de una Kuma no Mi mueres es un mito y es algo totalmente falso. Eichiro Oda, sí, sí, el propio mangaka de One Piece tiene una duda que hacerme a mí, a un fan más del manga de One Piece, dice así Hola Golf, hola Oda, se me ocurrió una pregunta muy buena, ¿por qué los Yonko no tienen territorios en la primera parte del Grand Line? Y bueno, la razón por la cual yo creo que los Yonkos no tienen territorios en el paraíso es porque no les merece la pena tenerlos ya que al fin y al cabo un Yonko hace de una isla su territorio por tres razones principalmente porque quieren obtener su poder militar, porque quieren que les deban favores o por simple bondad, por querer protegerlos. En el nuevo mundo se encuentran piratas muy fuertes y muy peligrosos por lo que querer protegerlos es lógico ya que al fin y al cabo pueden acabar siendo destruidas y al ser también algunos países muy fuertes como por ejemplo el Baf y Wano es lógico que algunos piratas quieran obtener su poder militar. En cambio en el paraíso ni hay países fuertes por los cuales quieren obtener su poder militar ni hay un peligro, ni corren peligro los países de ahí por el cual ser conquistados por piratas por lo tanto tampoco es que merezca mucho protegerlos. Así que creo que esta es la razón principal por la cual creo que la mayoría de los territorios de los Yonkos por no decir creo que todos, se encuentran en el nuevo mundo. Bueno, a excepción de la isla de Yoyin que se encuentra ahí mitad mitad. Además, en el nuevo mundo es donde navegan los Yonkos por lo que les merece mucho más la pena tener los territorios cerca que tenerlos muy muy lejos. Rodrigo TL pregunta No sé si estoy perdiendo algún detalle pero siempre que Shanks aparece, el brazo que tiene cortado aparece tapado por su capa. ¿Crees que esto sea algo a tener en cuenta? Y en la misma línea, ¿crees que así como el Haki de observación es capaz de hacer ver el futuro el Haki de armadura sea capaz de generar una especie de prótesis en miembros cortados? Suponiendo que Shanks al ser aparentemente el único Yonko sin fruta del diablo pues sea un Haki tan descomunal que sea capaz de hacerlo. Buenos vídeos bro, saludos desde Chile, saludos desde España, Rodrigo y me alegro que te parezcan buenos mis vídeos. Pero yo no creo que haya una razón por la cual Shanks lleve esa capa y por la cual le tape lo que le queda de brazo izquierdo. De hecho creo que la única razón es por la cual digamos que no vea toda la gente que le falta esa extremidad. Para taparla y que no a la gente le resulte desagradable. No creo que sea porque Shanks de repente tenga un brazo en su supuesto brazo izquierdo. Y en cuanto al Haki de armadura tampoco creo que vaya a ser capaz de generar una especie de prótesis para sustituir a la extremidad perdida. Ya que sería un nuevo nivel que tan solo sería útil para ciertos personajes y además haría que perdiese todo el impacto del mundo. Que alguien perdiese una extremidad ya no tendría gracia. Por lo tanto dudo mucho que Oda vaya a querer hacer esto. Sé que creo que el Haki de armadura va a tener un nivel superior al mostrado ahora al de recubrir tu cuerpo, tus armas o al de poder lanzar ondas como Sentomaru y Rayleigh. Pero no creo que sea lo de la prótesis. Churro Juárez dice así. Hola Gold, me encantan tus vídeos. Hola Churro Juárez y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y ahora pregunta. ¿Crees que Luffy sea el único hombre en derrotar a Kaido en todo el mundo de One Piece sin ayuda alguna? Eso sería una gran sorpresa. Personalmente me gustaría mucho que fuese así. Pero ya lo que creo es bastante diferente. Ya que a no ser que Luffy nos muestre un power up en este mismo arco de Hulk y contra Big Mom. Con el cual me haga creer que Luffy está al nivel de un Yonko, veo muy complicado que en el siguiente arco a este en el que va a participar Luffy, es decir en el de Wano, vaya a ser capaz de derrotar el solo a Kaido. Más aún si tenemos en cuenta que se encuentran varios supernovas en dicha isla. Como por ejemplo Keith, como también va a estar Locke, como quizás lo esté The Drake, Apu y Hawkins. Por lo tanto, no sería extraño que los supernovas fuesen desgastando a Kaido y que Luffy fuese el último supernova que pelease en serio contra Kaido y que juntándole todo el desgaste que obtuvo el Yonko anteriormente, Luffy ya fuese capaz de derrotarlo. Además, si esto fuese así, Luffy no sería el personaje más fuerte del mundo de One Piece. Y por lo tanto, las siguientes peleas, las peleas futuras que se diesen con Luffy como protagonista, no serían tan claras de que Luffy las iba a ganar. No sería, digamos que un Luffy tan ventajoso sobre el resto de los personajes. Por lo que tengo muchas razones para creer que Luffy solo no va a derrotar a Kaido completamente. Pero desde luego que me gustaría que fuese así. Porque ya va siendo hora que Luffy, sin ayuda de absolutamente nadie, derrote a un personaje en condiciones. Raúl Rodríguez García dice así. Hola Gold Nakama. Hola Raúl. Mi pregunta es, si según Miho cualquier espada puede ser la espada negra si estás usada con Haki, ¿significa eso que en su propia espada negra el Haki de armadura no la afectaría? ¿O por el contrario el Haki la haría aún más dura? Tus vídeos son muy interesantes, no lo dejes. Me alegro que te parezcan muy interesantes mis vídeos y de momento no tengo pensado dejarlo. Pero no, no significa que con el Haki de armadura al convertirse en la espada negra, las que son ya espadas negras como la Yoru de Mihoko, la Shushui de Zoro, no sean capaces de convertirse en más fuertes al recubrirlas con Haki de armadura. La razón por la cual en el mundo de One Piece hay algunas espadas a las cuales se les llama espadas negras es simplemente porque su hoja es negra. No tiene nada que ver con que sean más fuertes o más espectaculares, tengan poderes especiales, etc. La única razón es porque tienen la hoja negra. Por lo tanto, el Haki de armadura también les afecta a estas espadas y por lo tanto también se convierten en más duras cuando alguien pone Haki de armadura en ellas, como por ejemplo, hizo Zoro contra Pika. Vane FA dice así, Hola Gold, hola Vane. Y ahora pregunta, ¿Hasta cuántos millones de recompensa crees que llegue Luffy al término de One Piece? ¿Crees que sea mayor al de Charlotte, Katakuri o incluso al de un Yonko? Saludos desde México, postdata, me gustan mucho tus vídeos. Saludos desde España, Vane, y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y por supuesto que creo que será una recompensa mayor a la que tiene actualmente tanto Katakuri como todos y cada uno de los Yonkos, incluso la que tenía Roger anteriormente. De hecho, como ya sabréis si veis todas mis reviews del manga, yo creo que la recompensa actual de Big Mom es de 5 mil millones de berries. Debido a que su primera recompensa fue de 50 millones y su segunda recompensa de 500 millones. Casualmente justo se multiplicó por 10, por lo tanto creo que Oda va a volver a hacerlo, va a volver a multiplicar por 10 la de 500 millones y actualmente tendrá 5 mil millones. Esto lo explico por la cantidad que diré que tendrá Luffy, ya que será más alta a esta. Si Oda se le va de las manos y quiere dejar una cifra bonita, yo creo que la dejará en 10 mil millones de berries. Una cifra que es muy, muy alta. Pero si no se le quiere ir de las manos y quiere controlarse un poco, yo creo que su recompensa va a rondar entre los 5 mil y los 6 mil millones de berries. Ya que Luffy está muy relacionado con los números 5 y 6. Por ejemplo, Luffy su cumpleaños es el 5 de mayo, el 5 del 5. Además, Gomu Gomu está muy relacionado con los números 5 y 6 en japonés y el número que tuvo en el Coliseo Corrida creo que fue 0556. Por lo tanto, creo que su recompensa va a tener ese tipo de números. Por ejemplo, que su recompensa final sea la de 5 mil 656 millones de berries. Más o menos yo creo que será algo de ese estilo. Martín Full dice así. Hola Gold, hola Martín. Y ahora pregunta. En el manga Luffy se enfrenta a Big Mom y le dice que después de vencer a Kaido, la siguiente va a ser ella. ¿Crees posible que Luffy vaya a vencer antes a Kaido que a Big Mom? Sabiendo que Big Mom se refiere a Kaido como esa cosa, en mi opinión creo que antes debería vencer a Big Mom. Saludos Nakama, saludos Martín. Y yo no creo que deba de derrotar antes a Big Mom que a Kaido. De hecho, vería más correcto que antes se derrotase a Kaido que a Big Mom porque llevamos ya años desde que nos llevan diciendo que tienen intención de derrotar a Kaido. Quedaría muy raro que de repente, porque sí, sin esperárnoslo, prácticamente lo averiguamos, en Zou cayese antes Big Mom que Kaido. Además, por suerte, en One Piece, cuando Luffy enfrenta a un enemigo nuevo, no significa que ese enemigo nuevo sea más fuerte que el enemigo anterior. Porque, por ejemplo, ni Hody Jones ni Caesar creo que sean más fuertes que muchos de los enemigos que tuvo Luffy en el Paraíso, como Crocodile, Enel, Luchi y Moria, por decir unos cuantos. Por eso creo que está bien que Luffy derrote antes a Kaido que a Big Mom. Porque derrotarlo antes no significa que Kaido sea más débil, sino que significa que es más importante, algo a lo cual se le va a dar muchísima importancia, ya que al fin y al cabo va a ser el primer Yonko en caer a manos de Luffy. Creo que Kaido, que es un personaje del cual nos llevan hablando años, es mucho más indicado para tener este papel que Big Mom, un Yonko del cual llevamos hablando de ella desde finales de Zou. Nacho Games dice así. Hola Gold, hola Nacho. Y ahora pregunta. ¿Crees que cuando Luffy venza a Kaido reclame su territorio? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Saludos desde Argentina, me gustan tus vídeos. Saludos desde España, Nacho, y me alegro que te gusten tus vídeos. Y depende a lo que te refieras con su territorio. Si te refieres tan solo a Wano, sí que lo creo. Si te refieres a todos sus territorios, no lo creo. Sí que creo que Wano se va a convertir en territorio de Luffy. De hecho, creo que va a ser el primer territorio que va a estar 100% confirmado, que es de Luffy, porque también va a caer todo el Shogunato. Y quienes van a ser los nuevos Shoguns, van a estar relacionados con Luffy. Como por ejemplo, Momonosuke. No creo que Momonosuke se vaya a convertir en Shogun inmediatamente después de que derroten a Shogun. Pero sí que creo que alguien del bando de Momonosuke se va a convertir en Shogun. Y por lo tanto, también estarán a favor de los Muigwara. Y les permitirán que estos tengan como territorio a Wano. Ya que al fin y al cabo tendrán muy buena relación con ellos. Los otros territorios que tiene Kaido no creo que pasen a ser de Luffy. Ya que al fin y al cabo hay que pasar por cada uno de los territorios. Digamos como para conquistarlos. Para convertirlos en tu territorio. Que es lo que hizo Barba Negra con los territorios de Barba Blanca. Y dudo mucho que vayamos a ver a Luffy pasando por todas y cada una de esas islas. Zaiko Bernal pregunta. ¿Crees que Roger haya heredado la voluntad de Joy Boy así como Luffy heredó la voluntad de Roger? ¿Y crees que el sombrero de paja haya pertenecido a este personaje puesto que Joy Boy fue alguien icónico en el siglo vacío? Me atrevería a decir que él fue el que creó el One Piece en caso de ser un objeto físico. Y si no es así ¿Quién crees que es Joy Boy? Y otra cosa. ¿Crees que la quinta marcha en caso de que Oda lo incluya o el despertar de la Gomu Gomu no me necesite haki? Puesto que la quinta marcha se trata básicamente de armonizar el haki de armadura con la goma propia de Luffy. Dicho por Doflamingo. Cuarto intento. Vaya me sorprende muchísimo que sea el cuarto intento porque justo lo primero que mencionas tiene mucha relación con lo que yo mencioné hace un par de preguntas y respuestas o quizás tres. Yo dije hace dos o tres preguntas y respuestas que creía que el sombrero de paja de Luffy tiene muchísimas más historias de lo que mucha gente se cree. Y precisamente me refería a esto. Yo creo que el primer usuario entre comillas del sombrero de paja de Luffy fue Joy Boy y que él se lo ha ido heredando generación en generación. Bueno cada uno se lo ha ido heredando a su siguiente generación. Y al igual que el sombrero de paja también creo que ha ido heredando su propia voluntad pasando por Roger y llegando hasta Luffy. Y de hecho creo que cuando nos muestran a Joy Boy de joven creo que tendrá un gran parecido tanto con Roger como con Luffy. Tanto físicamente como en su personalidad y esto lo creo sobre todo por todo el tema de la isla Yuyin por la promesa de Joy Boy. Él les prometió que les iba a ayudar y esa ayuda yo creo que finalmente se las va a acabar dando Luffy. Por eso mismo creo que la voluntad que tiene actualmente Luffy su origen es la de Joy Boy. Y en cuanto a lo de la quinta marcha o el despertar de la Gomu Gomu no Mi no creo que obligatoriamente vaya a necesitar Haki de armadura. Pero si que creo que la va a poder tener ya que al fin y al cabo el Haki de armadura normalmente se usa como un añadido para dar más potencia a los ataques. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general como mi Twitter en el que os informo casi el instante de cualquier una vez importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers en los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!